Estamos presentando la línea sin gluten, o sea, todos productos de otras harinas diferentes a la harina de trigo. Aclaramos, en primer término, que no es para celíacos, porque hay celíacos que son muy reactivos y necesitan que no tenga ninguna traza de trigo. Si bien nosotros elaboramos en un lugar diferente, no podemos asegurar que no tenga ninguna traza. Pero sí son productos que son para gente que decide comer un poco menos de harina de trigo por distintos motivos. Por ejemplo, intolerancias al trigo, alergias, gente que tiene problemas gastrointestinales, que se tiene que cuidar, que son harinas menos inflamatorias. Son a base de harina de arroz, fécula de mandioca y fécula de trigo. Y son, estas harinas son menos inflamatorias, más livianas, fáciles de digerir. Y bueno, no tienen ningún tipo de conservante, son productos frescos. Y también algunos son libres de lactosa. Así que también para los que deben tener dietas sin lácteos, por ejemplo, las mamás que están dando el pecho a los bebés, que tienen intolerancia a la lactosa, bueno, deben comer también productos sin derivados de la leche. Así que bueno, también tenemos, hay una línea de galletitas, que hay varios tipos de galletitas, saladas, que son unas crackers saladas, pepas de limón y de vainilla con membrillo. Después tenemos masitas marmoladas con chispitas de chocolate, de azúcar de mascabo y unas vainillinas. Son masitas secas, esas tenemos generalmente todos los días en el negocio. Son muy ricas para los chicos, por ahí, para los que no tienen ningún tipo de problema, que quieren bajar la cantidad de harinas de trigo, por ahí que son más pesaditas. Pueden también las de marmoladas o las de chispitas de chocolate, son muy ricas para los chicos también. Después tenemos panes, el pan blanco y con semillita, que también tipo pan de molde, los hacemos tipo pan de molde. Se pueden guardar, tener en la heladera, ir cortando en rodajitas y lo ponen en la tostadora. Los que tienen problemas que no pueden comer otro tipo de harina, por ahí lo que buscan es tener siempre algo en casa para salir del paso. E incluso pueden guardarlos frisados e ir sacando de a poco. Son muy ricos, hemos logrado un buen producto, que no es fácil trabajar estas harinas, pero bueno, hemos logrado un buen producto. Y ya te digo, se pueden comer frescos o tostados y también se pueden guardar en el freezer. También tenemos pizzas y pisetas con estas mismas harinas, que la pizza puede ser utilizada así como pizza para poner con queso, con, qué sé yo, el que le gusta la pizza de rúcula o con lo que quiera arriba. Y también las que son finitas pueden ser utilizadas como base de tarta, que por ahí es una buena manera de evitar la masa de tarta tradicional, que por ahí tiene mucho contenido de materia grasa, aparte de la harina, para los que están haciendo dietas, me refirieron, ¿no es cierto? Y bueno, una masa de pizza bien finita, con bastante relleno de verdura arriba, y después se le pone unos quesitos arriba, un queso cremoso, muzarella, y se manda al horno y te queda una tarta pizza muy rica, con mucha verdura y poca masa. Bibi, esta gran variedad de productos nuevos que acabas de nombrar, ¿los interesados deben encargarlos con anticipación? Bueno, estamos trabajando por pedido, tengo un grupo de WhatsApp en las que publico yo y, digamos, y anuncio los días que estoy elaborando esos productos para que hagan su pedido, el que no quiere quedarse sin, hace su pedido y generalmente los estamos entregando los viernes, todo lo que es pan, pizzas, esas cosas. Y también hacemos unos muffins frutados, unos muffins que son muy ricos, tiernitos, de la onda de los budincitos saludables, pero también con estas harinas, son sin gluten, hay de manzana y limón, y de zanahoria y naranja. Esto también es como, es perecedero, entonces también es bueno dirigir la producción para los que quieren, los hacemos para el día viernes, vienen, lo buscan, y bueno, si lo quieren consumir durante el fin de semana está perfecto, y el que quiere tener para durante la semana, por ahí, puede frizar, guardar en la heladera y se conservan mejor. Y bueno, los que quieran, por ahí me avisan y yo los sumo a este grupo de WhatsApp. Igualmente, por redes estamos siempre publicando también, pero por ahí, como para que hagan el pedido vía WhatsApp, está bueno este grupo, que no es invasivo, no es que todos después responden al grupo. Manda el administrador nomás. Claro, sí, sí. Y pensaba que importante, ¿no?, que la gente que tiene algún problema de salud tenga la posibilidad de acceder a productos ricos, productos saludables y productos frescos, porque no siempre son fáciles de conseguir, sobre todo pensando en los supermercados o en grandes cadenas donde no consiguen o son a precios muy elevados. Bueno, qué bueno contar también con un espacio en el que se pueda encargar este tipo de productos. Sí, nosotros lo que ofrecemos son productos frescos elaborados en la semana, por eso te digo, está bueno lo del grupo de WhatsApp para poder sostener esto, ¿no es cierto?, que sean productos recién hechos. Y bueno, sí, también por ahí lo que se ofrece es como muy industrializado y esto está hecho casero. Son, los hacemos nosotros y la verdad que estoy contenta porque hemos logrado un buen producto, rico, sobre todo para toda esta gente que se ve limitada en lo que puede comer, que es lindo comer rico también.